¡Convergadrez! 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 ¡Paso! ¡Qué es lo mejor de la gala! No cuéntate ni a ti, ¿había aprendido? ¡Te hago manera! ¡Rosión, feliz y un cal! ¡Da-da-da! Manchón, te vas a trabajar ¡No! Víjate... ...y veis tú, tú, tú... la ah 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 ¡¿Y qué? ¡¿Qué va a pasar? ¡No vas a apiar a la cancha! ¡No vas a apiar a la cancha! ¡No vas a apiar a la cancha! ¡Así que no se va a pasar! ¡Ahí va a pasar a una que le hice a un! ¡Tú! ¡¡¡BEN! ¡¡BEN! ¡¡BEN! a 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 Gracias por ver el video.